Hola, ¿qué tal de estar? Estoy más o menos. Claro. Sí. Contanos. Bueno, nosotros... Yo soy médica, toco ginecóloga, al igual que me expuso. Ayer el doctor Biblioco, que es el viceministro de Salud, me convocó para realizar la interrupción legal del embarazo de la niña. Pero yo soy objetora de conciencia, católica practicante, pero mi marido no es objetor de conciencia, porque le pasé el teléfono de él. Y bueno, a las 10 de la noche lo convocó, anoche a las 10 de la noche, porque nadie quería... En el sistema público de salud, nosotros trabajamos exclusivamente en el sistema privado, nadie quería hacerle la interrupción legal del embarazo de esta niña. Bueno, lo acompañé a mi esposo, suponiendo que estaba todo listo, todo armado, para la interrupción. Cuando llegamos a la habitación, nos encontramos con una nena, con un cuerpo infantil no desarrollado, como pensábamos, como se nos había dicho, con un embarazo de 23 semanas, teniendo en cuenta que la paciente ingresó al sistema público de salud a las 16 semanas, que tomó contacto con el sistema público. ingresamos, vemos una nena jugando con unas hijitas de plástico sobre la mesita esa que se pone para comer en el hospital. Realmente esa visión a mí me aflojó las piernas, porque era impresionante. Cuando llegamos, su mamá le dice, estos son los doctores que te van a solucionar el problema. Sí. Cuando... bueno, yo le digo a ella, el doctor, lo señalo al doctor Gigena, que es mi esposo, el doctor es el que te lo va a solucionar, yo voy a estar con vos, con vos y con tu mamá, en la cabecera de la camilla, qué música te gustaría que te ponga, y ella le dijo música de la Asamblea Cristiana. Bueno, nos acompañan a quirófano, nosotros no conocíamos el hospital, nunca habíamos estado ahí. Claro, claro. Cuando llegamos al quirófano, se declaran objetores de conciencia, tanto el anestesista, como la instrumentadora, la enfermera, o sea, estábamos solos, y ya le habíamos dicho a la nena que se le solucionaba por fin el problema, cuando la nena en cámara Gessels había dicho ya, por fuentes judiciales de esto, quiero que me saquen lo que el viejo me metió adentro. Exacto, sí, sí, sí. Entonces, nosotros, bueno, no podíamos dar marcha atrás, un anestesista de otro hospital vino a reemplazar a este anestesista objetor, yo le instrumenté, le tuve que, en vez de estar con la paciente como le había prometido, en la cabecera de la cama, tuve que instrumentarle a mi esposo para que realice la interrupción legal del embarazo, y la verdad es que no se podía esperar para una vía vaginal, porque eso también quiero explicarlo. Sí. No se podía esperar una vía vaginal, primero, porque su cuerpo no estaba desarrollado para un embarazo de 23 semanas, y aún si hubiera estado, no estaba en condiciones psicológicas por los múltiples abusos que había tenido. Claro, claro. Cuando, incluso para hacerle el campo quirúrgico, después de hacerle la anestesia raquídea, la doctora la tuvo que dormir para que se le saque la ropa interior. Claro. Imagínate si se iba a poder hacer una hile por vía vaginal. No, no, no. Imposible. No. Se le hizo una microcesárea, empezamos la cesárea con una presión arterial de 170 a 120, o sea, una preeclampsia, que es una enfermedad muy frecuente en embarazadas menores de 13 años y muy grave, con la que la paciente puede también perder la vida, aparte de la vida del feto. Bueno, mi esposo hizo la microcesárea, se sacó un recién nacido vivo, que se entregó a Neurotología, y Neurotología, bueno, no sé, lo intubó, le hizo lo que tenía que hacer, este, ayer, no, bueno, no limpiamos la paciente, esperamos que se despierte, estaba aliviada, su mamá eternamente agradecida, bueno, no conformes con todo lo que habían hecho pasar a la chiquita y con lo que nos habían hecho pasar a nosotros. Claro. Cuando salimos de quirófano nos esperaba un oficial del Ministerio Público Fiscal para tomarnos los datos, nombre, documento, edad y qué habíamos hecho en quirófano. Es increíble lo que estás contándote, estamos conmovidos escuchándote, Cecilia. Bueno, yo para atenderlos a ustedes, recién estaba llorando, mirando una vidriera, creo que estaba viendo una licuadora, porque estoy agotada emocional, físicamente. Claro. ¿Cómo está la nena? ¿Cómo está recuperada? La nena está evolucionando muy bien. Sí, a pesar de ser tan chiquita y menor de edad, digamos, esta microcesárea le puede, además de generar problemas, digamos, obviamente psicológicos y mucha angustia. Le, le, seguro, yo te aseguro que en esta nena el caso de la microcesárea ha sido menos problemas psicológicos que en la vida vaginal. Claro. Por lo menos en pedagia estacional, ¿no? Eso te lo puedo, pero recontra, asegura. Claro. Cecilia, porque la microcesárea la nena la puede vivir como una operación de apendicitis, mientras que todo lo que sea vaginal la nena la va a volver a vivir como una violación, como lo que vivió. No se quería sacar la bombacha. Claro, la tuvieron que anestesiar. Que dormir, porque ya estaba anestesiada, pero se la agarraba. Se la agarraba, pobrecita. ¿Y qué saben del bebé? No, la verdad que tengo entendido que el recién nacido sigue vivo. La verdad que no somos, no pertenecemos al sistema provincial de salud. No, nosotros fuimos a hacer un trabajo. Realmente se salvó la vida de la nena, porque una presión de 170 a 120 la puede poner en riesgo su vida y la vida del feto. Sí, claro. Hicimos lo que teníamos que hacer y bueno... Ahora vos no querías, Cecilia, vos dijiste que eras objetora de conciencia, que no querías hacerlo, pero tuviste... Claro, yo lo acompañaba a mi esposo porque no conocía el hospital, porque le quería hacer un apoyo moral para estar con la nena. Soy objetora, pero no obstaculizadora. Muy bien. Conozco perfectamente las leyes, respeto a todo el mundo. De hecho, estoy enamorada y tengo una familia hermosa con una persona que no es objetora. Claro. Tu marido no es objetor de conciencia, o sea, está a favor de la interrupción legal del embarazo. Yo también estoy a favor, cuando es legal, estoy a favor. Muy bien. No lo puedo hacer. No lo puedo hacer. No lo harías vos. No, no lo puedo hacer. Directamente es como que algo que me supera. Perfecto, pero estás a favor, entiendo perfecto. Estoy a favor. Muy bien. Estoy a favor. Y estoy a favor del aborto legal también. Claro. Porque lo único que los abortos se hacen, nada más que se mueren las pobres. Claro. Y lo que está sucediendo con esta nena, que se vulneraron sus derechos, también es porque era pobre. Sí, si no se hubiera interrumpido en la semana 16, como vos decís... Pero, ¿qué 16? Mucho antes. Mucho antes. Porque son chicas que tienen acceso a la información, acceso a internet, tienen todas las posibilidades. Esa nena fue vulnerada, no solamente por el marido o la pareja de la abuela, fue vulnerada por el Estado, fue vulnerada por todos. Y anoche casi es vulnerada nuevamente. Eso te iba a preguntar, porque vos contaste recién aparte otra historia.